bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo más a mi canal de charly android bueno pues en esta ocasión les estoy traiendo un nuevo icopag el icopag pues se llama robull icopag bueno pues este icono es de paga está costando un dólar con 35 centavos lo que es en mi país y para que les funcione porque quiere android 2.2 y versiones superiores bueno pues espero que les guste este icopag tal vez algunas personas pues ya lo conozcan otros no pero bueno pues les estoy traiendo y espero pues que sea de su agrado este icono bueno pues vámonos lo que es al icono como ven pues es compatible con estos launcher y si nos vamos a la parte de acá nos vamos lo que son a iconos como ven pues de se vería de esta manera los iconos y como ven bueno pues nos regresamos a la parte de acá pues vamos a ver en los wallpapers vamos esperemos que cargue como ven pues estaría lo que son estos wallpapers o fondos de pantalla como ustedes quieran decirle bueno regresémonos de aquí bueno pues amigos y amigas del youtube espero que les haya gustado este icopag que hoy les traigo espero que les haya gustado el vídeo si es que es así pues regálenme una manito arriba para que me ayuden a crecer el canal y si están de pasada o de visita por mi canal pues no se olviden de suscribirse lo que es el canal de charly android y nos estaremos viendo en un próximo vídeo bueno